¿Dónde una orquídea se quebró? ¿Dónde una escena se veló en el resplandor ausente? Estoy anclado en vidrio azul, cortado por la vastedad Es la que nada habría por siempre A mí déjame bajo el mar Donde la luz se precipitó Es la ironía de mi alma No voy a decir adiós No voy a pedir perdón Ahora estoy tan solo No voy a pedir perdón 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 La que yo me quiera, ¿por qué? La que yo me quiera, ¿por qué?